¿Qué son los hombres? A ver, mira, Cintia, cuenta por favor. ¡Una! ¿Qué es lo que tengo aquí? Cucharita azúcar rubia. Azuquita rubia. Dos, tres, así con paciencia, mira con detalle, mira cómo cae. Cuatro. ¡Ay no! No puedo, no puedo, no podría. ¿Qué crees que puede significar eso? Es un acertijo para ti. A ver, cuatro cucharitas de azúcar. ¿A qué puede ser equivalente? A ver, por favor, Cintia Garreta. O sea, un pay de limón con muchísimo... Podría ser, pero acércate un poquito, es un poquito tibio, tibio, frío, frío todavía, frío tibio. No es que hay... Acércate un poquito más, así, mira, 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 mira. Camino, 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 camino. ¡Ay! No creo, no creo. ¡Ay, ay, ay! Muéstralo, por favor, muéstralo. ¿A una tajada de panetón? Nuestra experta, nuestra nutricionista nos ha dicho que aproximadamente cuatro cucharaditas de azúcar sería el equivalente de comernos una tajada de ese tamaño de panetón. Oye, pero ya me estoy preocupando porque te cuento yo aquí, nuestra experta, yo... ¿Y si fuera todo? No, mira, hoy en el desayuno yo... O sea, si esta tajadita es cuatro ya me he preocupado porque yo en el desayuno me comí este tamaño y con mantequilla, porque panetón sin mantequilla para mí no se puede comer. Entonces, mira, y me siento, y veo su pedazo, la tajadita tan pequeña y la mía... Y te sientes culpable, te deberías sentir culpable. O sea, ¿y cuántas entonces con la tajada que yo me he comido hoy día en el desayuno? Sí, 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 sí. Una más, la vamos a usar. Me ha dicho, me quiere hacer engordar, pues me dice, come panetón. Por ti es una más. Tú te has comido, es como si te hubieras tomado cinco cucharadas. Y Claudia, y si, por ejemplo, nos comemos un panetón completo, ¿cuántas cucharadas por eso? Son aproximadamente 32 cucharaditas, cucharaditas de azúcar, ¿no? Y hay que recalcar que hablamos de la azúcar añadida, ¿no? Es más allá de la cantidad de azúcar que puede provenir de la harina, de las frutas, de las pastas. Y esto recalcar, no estamos hablando de satanizar el panetón. No, 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 no. Hay que aclararlo eso. Hay que comer también sin culpas. Exacto. Hablamos del balance. Para aquellos que quieren mantener de repente, o están ahorita manteniendo de repente su dieta o su alimentación para el verano o para personas que tienen diabetes, algún problema de salud, es importante tener la información. Y por ejemplo, si yo como Lucho, mira, el panetón yo le saco... La frutilla, ¿no? El verde, el rojito, yo le saco porque no me gusta mucho. ¿Cómo pasa? Sí. Me dicen extraño algunos. ¿Cómo vas a comer panetón sin eso? Pero yo lo hago. ¿Me ayudan a comer menos azúcar? Va a tener menos azúcar. Hay que saber que estas frutitas en realidad no son realmente frutas. Son en mayoría la cascarita de muchas frutas que son confitadas. O sea, un exceso de azúcar aquí también. O sea, ahí sí hay más azúcar. O sea, Cintia cree que porque le sacan las frutillas ya no van a encontrar. Ya decía, tengo que ser más saludable y le sacaba todo. Todo está en el balance, así que tranquilos que podemos comer el panetón. Pero justamente lo que sugerimos es esta tajada que podríamos comer para tener las cuatro cucharaditas de azúcar. Y eso siempre también dentro de una dieta balanceada. O sea, solo un día. Durante un día. Podríamos comer a quien le ama el panetón y quiere comer todos los días panetón. O sea, una tajada así sin problema. ¡Presente! ¡Alguien le ama el panetón! ¡Claro! Oye, pero es muy poquito, pues claro. Me gusta hacer un poco. Pero todo está en el balance, claro que sí. O sea, que veas cómo está también tu rutina de alimentación. Ya, y por ejemplo, ya. Un día se me antojó y no hice caso tu consejo y me comí dos en un día. ¿Qué tendría que hacer para balancearlo? O para quemar ese azúcar. En realidad, si hablamos, por ejemplo, de tu caso, Lucha, que eres una persona sana, joven, no habría problema con que te comas dos tajadas. Bueno, no sabemos. Por eso siempre te invitamos, Claudita. Lo de joven, Claudita, creo que no necesitas llevarlo. Ya, ¿qué hago si me como dos tajadas? Claro, en realidad lo adecuado es que tengamos un balance en el día. Digamos que primero tomaste su desayuno, un desayuno balanceado, con tu proteína, con de repente tu fuente de carbohidratos, tu fruta saludable, ¿no? Tu almuerzo, tu porción de verduras frescas, tu proteína, tu guisito, de repente normal, tu comida criolla, pero con su entradita de ensalada. Ensaladita. Te estás hidratando bien. Sí. Vienes acá, de repente es caminando, haciendo ejercicio. No tanto, pero sí nos hidratamos. Claro, claro. Tengo mi botella de dos litros de agua. No, no. Estarás hablando. Claro. Eso es el balance, finalmente. Comer sano, tener actividad física, puedes disfrutar de un panetón en Navidad o en cualquier momento de año sin ningún problema. Sin culpas. Claro que sí. Y siempre digo, ser consciente de nuestro estado actual de salud, porque ¿qué pasa para aquellas personas que de repente nos están viendo pero que tienen obesidad, grado 2, 3, tienen diabetes? Sí, los diabéticos. En ese caso, por ejemplo, ellos pueden comer o...? Podrían comer una tajada de ese volumen, siempre también que sea una persona diabética controlada, que va a su médico, que tiene un buen control con su médico endocrinólogo, tiene controlados sus niveles de azúcar, ¿no? Eso es muy importante. Claro que sí. Hace actividad física, de repente camina, ¿no? Entonces, va a poder comer esta tajada sin ningún problema. Y agregarle, por ejemplo, mantequilla. Es. También. Es un clásico. Por ejemplo, yo tengo que comer el panetón con mantequilla. Claro. Con el panetón. Ahí, chocen. De la partner, claro. Claro. Hay otra tajada de mermelada. Mermeladita también. Ah, no, a ella sí. A mis hijas le gusta con mermelada, por ejemplo, a mis hijas. Sí, en realidad, bueno, es cierto que es una mezcla rica, deliciosa, pero hay que detallar que la mantequilla principalmente va a ser alta en colesterol. El panetón de porcilla tiene colesterol porque está hecho de manteca, entonces por ahí la estamos aumentando. Si tienes hígado graso, por ejemplo, preferible evitar poner la mantequilla o una pasadita como que... Sí, como para darte el gusto, ¿no? Exacto. No quedarte con eso de que quiero un panetón. Poquito, ¿no? Y en el caso de mermeladas, hoy existe finalmente, gracias a la industria alimentaria, mermeladas que son dietéticas, que van a ser endulzadas con stevia, con frutos del monje. O por último, come su mermelada, pero al mismo tiempo, poquito, ¿no? Eso sí, eso sí está permitido. Claro que sí, sí es poquito no hay problema. Y este es el chocotón, ¿no? Este es el famoso chocotón y podemos encontrar panetones rellenos de chocolate, rellenos de fosch, rellenos de infinidad de cosas. Sí, sí, sí. Acá, por ejemplo, una tajada también pequeña nos va a dar aproximadamente 400 kilocalorías parecido a lo que está aquí. Ah, es lo mismo. Sí, 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 porque la tajada, en realidad la mayoría de marcas, la porción que recomiendan es de 80 gramos, que es un tantito, un poquitito menos que esto, que uno puede comer al día y te va a dar las 14 gramos de azúcar, las 4 cucharaditas que habíamos comentado y esas cantidad de calorías. Ah, y antes de cerrar, Claudia, porque ya no es en el tiempo. Sí, la comparación con el pan, por favor. Sí, bueno, esa tajadita, si lo comparamos en calorías, por favor, netamente en calorías, va a ser aproximadamente unos 5 panes. 5 panes. Sí, ahí viene el detalle que creo que muchos por ahí no se comerían 5 panes en un solo momento. Ahí sí me sorprendí, sí, Claudia. O sea, hoy día te has comido como unos 6 panes, 7 panes. Uy, uy, uy. Hoy día me comí 7 panes, entonces en el desayuno. Ah, mira. Es regularcito. Sí, sí, siento que ahí. Pero me hace sentir bien en el caso porque a mí me gusta comer 2 panes en el desayuno. Claro, va dentro del balance, sí, sí, sí. Y como les digo, netamente, como siempre lo recalco, no es atenizar los alimentos, ni tampoco ni tampoco, incentivar, como algunos dicen, trastorno al conducto alimentario, para nada. Hay que comer rico, balanceado y para ello la información que damos es para que conozcan, tengan conocimiento de lo que estamos comiendo y poder hacer el balance en casa, ¿no? Porque realmente es lo que necesitamos. Aparte todos los días no comemos panes. Exacto. Se comen fechadas sin este algarias a Navidad. Un gustito de vez en cuando no te hace dar. Claro que sí. Bien, Claudia, como siempre, gracias por estar con nosotros y darnos estos consejos que realmente son muy importantes. Ya saben todo sobre el panetón, pero ahora tenemos más, por supuesto, porque vamos a ver la siguiente imagen que está con nosotros.